Muy buenas tardes, ¿cómo estás Carlos? ¿Qué tal? ¿Nos estabas escuchando? Te estaba escuchando, perfectamente, gracias. Pues estábamos ahí dando los datos, que la verdad que son datos lamentables, que son datos tétricos. Quiero que nos aguantes, quiero poner dos declaraciones. Una es de 4 de marzo, de Nadia Calviño, una de las personas que desde luego no es de las menos preparadas, ni muchísimo menos, de este gobierno, pero entró en ese negacionismo. La siguiente frase es de hace unos días, presentando la propia Nadia Calviño, la realidad, si es que eso es la realidad, porque yo tengo la sensación de que se puede quedar corto. Pero vamos a escucharlo, y te pregunto, Daniel, atención, la primera, y posterior, días después, la misma Nadia Calviño. Las estimaciones que de momento se están haciendo del posible impacto de la enfermedad en la economía de nuestro país, nos arrojan impactos poco significativos. Bueno, y la siguiente, en la cual ya aclaraba, en el plan remitido a Bruselas, que de eso, nada. De lo dicho, nada. Atención. Las previsiones señalan, en efecto, una fuerte contracción del PIB en 2020, hasta el menos 9,2%, debido principalmente a la caída de la demanda interna. Pues Daniel, imprevisión, un rato, y consecuencias me da que vamos a tener para contarlas durante meses, y no sé si decir casi años. Más que imprevisión, una... es tratar a los ciudadanos como adolescentes. El 4 de marzo, cuando hizo esas primeras declaraciones, ya estaba claro, por parte de muchísimas instituciones internacionales, por muchísimos analistas independientes, que el impacto iba a ser como mínimo, fíjate que ya se queda corto, como mínimo del 5 o del 7% del PIB. Es una idea, por parte de la ministra, de intentar dar una imagen de que no pasa nada, que luego genera todavía mayor nivel de preocupación por parte de los ciudadanos. Pues imagínate que yo, hace un mes, te digo que estás perfectamente, que tienes una salud de hierro, y que no tienes más que, bueno, pues un poquito de exceso de peso, y un mes después te digo que estás al borde de la UCI. Claramente te vas a preocupar muchísimo más que si te digo, oye, que tienes una serie de síntomas preocupantes, y vamos a trabajar sobre ello. Pero sobre todo es muy importante que los que nos están viendo entiendan que el 4 de marzo los principales ministros de finanzas de la Unión Europea ya estaban hablando de una crisis muy severa dentro de la eurozona, no es una cuestión que, digamos, que haya sido un sobrevenido que no se haya enterado. Y a veces mucha gente me dice, bueno, hombre, pero es que no habrían recibido información, etcétera. El ciudadano medio no se da cuenta que un ministro tiene todos esos datos de los que están hablando todos los días en su teléfono móvil. Esto no es algo que tenga que esperar a que le llegue el burofax o como en el año 90, ¿no? Esto es información que tienen día a día. ¿Qué puede ocurrir a partir de ahora, Daniel? ¿Hasta dónde podemos irnos? Porque yo los informes que estoy viendo no hablan de un menos 9,2, hablan de muchísimo más. Es decir, muchísimo más, traducido muchísimo menos. Una caída mucho más profunda. ¿Qué es lo que nos puede ocurrir? Nos puede ocurrir, yo creo que ahora mismo las estimaciones se mueven más cerca del 10,5 o 11% de caída en el año, ya que, por ejemplo, sabemos varias cosas, ¿no? Sabemos primero que el PIB ha caído más de un 5% con solamente dos semanas de cierre forzoso. En esas dos semanas de cierre forzoso, la economía cayó aproximadamente un 33%. Eso significa que en el segundo trimestre, en el que ya tendremos todo el impacto sin edulcorar del cierre forzoso de la economía, la economía se puede desplomar hasta un 20-22%, lo cual hace imposible que el PIB caiga solamente un 9% en el año 2020, aunque empezásemos a recuperarnos de manera muy potente en el tercer y cuarto trimestre. ¿Y por qué? Porque cualquiera que nos esté viendo entiende perfectamente que el sector del automóvil, el sector del turismo, el sector de todo lo que tiene que ver con hostelería, todos esos sectores no se van a recuperar de manera rápida, ni mucho menos a los niveles donde estaban. Y que el propio presidente del gobierno ayer mismo amenazaba a la oposición diciendo que dónde se iban a ir los 4 millones de ERTE que ha habido de expedientes de regulación temporal de empleo si no le mantienen el estado de alarma, como si no se pudiese mantener un programa de expediente de regulación temporal de empleo sin estado de alarma. Déjame que te pregunte, Daniel, porque a lo largo del programa hemos hablado con Fernando López Mirones, biólogo del que me fío plenamente, básicamente porque a lo largo de todo este periplo lo que le hemos ido preguntando lo ha ido clavando y como dices tú, si te dicen la verdad pues claro, te acabas fiando efectivamente. Y lo que nos ha dicho es que en la comunidad científica no es que no se descarte, sino que la opción o la opinión muy mayoritaria es que teniendo en cuenta cómo ha hecho la desescalada Pedro Sánchez, hacerla sintes, hacerla a ciegas, hacerla sin saber dónde están los focos de contagio y empezar a levantar simplemente por presión, por desgaste político, esa forma de tenernos a todos encerrados que dan por hecho que puede haber un rebrote posiblemente antes de julio. Si tenemos esa hipótesis, si se confirma esa hipótesis, Daniel, ¿qué es lo que nos puede ocurrir y el resto de países que hayan hecho bien las cosas empiecen a funcionar económicamente con normalidad? Hombre, desde luego, si esa opción ocurre, claramente la devastación económica va a ser de proporciones muy superiores. Estaríamos hablando de que España entonces caería, podría caer entre un 12 y un 15% sin entrar en grandes estimaciones negativas. Yo creo que además ahí es donde empezaría, que es lo que tú acabas de comentar, las divergencias con países ya existen. Recordemos, en cualquier caso, que el gobierno está vendiendo el relato de que todo esto le está pasando a todo el mundo. En el primer trimestre del 2020, la economía de Austria ha caído solamente un 2,5%. La de Bélgica, que tiene muertos por millón de habitantes que nosotros, ha caído un 3,9%. Es decir, yo creo que tenemos que ser muy cautelosos, porque entonces entraríamos de verdad en una situación, pues, francamente dramática, porque, claro, el cierre de empresas sería brutal. Yo ayer salí a dar un paseo y de repente me decía mi mujer, oye, has visto liquidación por cierre, liquidación por cierre, liquidación por cierre. Estamos en un barrio, supuestamente, de los que van a salir mejor parados. Daniel, tú que has estudiado la economía, de hecho, tú eres doctor, pero no de los fake, tú eres doctor de los de verdad. Tú que has estudiado la economía, tú recuerdas una situación equiparable, lo digo para que la gente se haga una idea de la dureza de la fase en la que nos estamos metiendo. ¿Con qué comparación tendríamos que irnos, o a qué periodo histórico nos tendríamos que ir para comparar? Pues, mira, no existe dato similar en la serie histórica que empieza en el año 49, pero hay estudios de cuál fue la caída de la economía en el año 36 y fue alrededor del 23%. Es decir, que en el segundo trimestre del año 2020, anualizado, podríamos estar con una caída casi de nivel de guerra civil. Es para que nos hagamos una idea del impacto económico tan absolutamente devastador. Yo ojalá no pasase, de verdad, y ojalá que las predicciones de esta eminencia, que encima ha tenido razón todo este tiempo, pues no se cumplan. Pero el impacto va a ser absolutamente espectacular de negativo. Pues, Daniel, muchísimas gracias y ya te digo que ojalá nos libremos de todo eso, totalmente de acuerdo contigo, y ojalá nos libremos del gobierno que nos ha dejado en esta situación. Ojalá. Y, oye, si puedo hacerte así con el pie y auparte para que llegues a determinada gestión, pues que sepas que lo haré porque vamos a necesitar de toda la ayuda del mundo. De toda la ayuda, de verdad. Pero recordemos que España es mucho más grande que sus problemas y que de todo esto se sale. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Un abrazo muy fuerte. Bueno, pues...